hola cómo están hoy les comparto el tutorial de esta puntilla con un diseño muy básico sencillo facilita de realizar y también es muy rápida está tejida en una sola vuelta los motivos solamente comprenden dos vueltas para fijarlas para fijar el motivo a la tela así es que se va a trabajar en números pares de una esquina a otra a mí en este trabajo que es una servilleta que aún no bordo pero aquí la tenemos me salieron de esta esquina a la siguiente esquina 34 casitas como se está trabajando en números pares entonces me salieron un total de 17 motivos contando a partir de este que es el que está exactamente fijado en la esquina y es el más grande es al que se le da mayor cantidad de puntos para que pueda girar así es que desde ahí hasta hasta aquí son 17 motivos ya este contaría para el siguiente lado espero les guste es muy práctica esta puntilla porque este como les decía son puntadas básicas principalmente casitas puntos altos medios puntos así es que no va a haber mucha complicación solamente es cuestión de ir observando cómo se trabaja principalmente en las esquinas y al momento que hagamos el cierre espero la apliquen y para los principiantes es una puntilla especial para ustedes vámonos entonces al paso a paso voy a anudar el hilo para fijarlo en la tela y aquí ya marqué las casitas que voy a ocupar puedo inclusive iniciar mucho antes este ya casi llegando a la esquina pero se va a ser una tira muy larga y va a tener menos visibilidad por eso lo voy a hacer hasta acá con seis casitas la primer casita la cuento desde esta esquina hasta donde están las costuras en la casita más cortita y luego cinco más hacia acá bueno entonces dijimos fijamos el medio punto inicio con 1 2 3 cadenas tomo hilo y en la tela fijo un punto alto tejo 1 2 3 cadenitas tomo hilo y aquí y aquí voy a fijar tres puntos altos más hasta tener 4 bajamos a la tela con dos cadenitas y un medio punto así vamos a estar trabajando pues estas estos cuadritos hago dos cadenas y un punto alto en la tela así giramos tejo dos cadenas tomo hilo y sobre este punto alto hago otro para formar una casita en esta vuelta serán dos casitas las que tenemos que formar la otra casita se forma cuando fijo este punto alto en la esquina de este cuadrito y ya tenemos ahí las dos casitas nos regresamos para enfrente ahora esta primer casita la que tenemos aquí arriba la voy a rellenar con cuatro puntos altos como lo hicimos aquí al inicio tejo 1 2 3 y en este espacio tres puntos altos más ya tengo ahí los cuatro puntos altos dos cadenas tomo hilo y en este espacio que tengo aquí sobre la tela voy a tejer otros cuatro puntos altos en la vuelta que estemos por el derecho de la tela siempre vamos a hacer este este tejido cuadritos de cuatro puntos altos y en la vuelta que estemos por atrás vamos a hacer puras casitas es una puntilla muy fácil así es que las principiantes como les dije en la introducción van a poderla realizar sin mayor dificultad bien ya tenemos aquí en los dos cuadritos ahora bajamos a la tela con dos cadenitas y un medio punto tejo dos tres cadenitas tomo hilo y justo aquí donde tenemos el cruce de las costuras vamos a hacer un punto alto así giro y ahora hago las casitas de esta vuelta dijimos que todo lo que dejemos por la parte de atrás serán puras casitas ahí está una dos aquí tres y en la orillita 4 y en la orillita 4 así nos regresamos para enfrente y ahora vamos a trabajar cuadritos como estos vamos a iniciar aquí con el relleno de esta casita ya que todos los cuadritos deben de quedar en fila hacia arriba entonces aquí uno dos tres y tres puntos altos más dos 1 y tres malas cadenas que subimos ya son cuatro dos cadenitas brinco esta casita y en la que sigue que es paralela a esta hago el siguiente grupo de cuatro puntos altos uno uno dos tres y cuatro dos cadenas y en este espacio hago el tercer grupo uno dos tres y cuatro ahora tejo dos cadenas tomó hilo y voy a fijar un punto alto de este lado de la tela así así nos debe de quedar ahora aquí giramos aquí tengo que hacer una casita pero con cinco cadenas de inicio así es que es una dos dos tres tres cuatro cinco tomó hilo y fijo aquí el punto alto y hago las casitas hasta llegar a la esquina dos cadenas y punto alto dos caminas punto alto llevo cuatro casitas y aquí debe de haber seis con estas son cinco y la última aquí en la orilla así ahora nos regresamos para enfrente y pues corresponde hacer los cuadritos como estos que en este caso igual van a ser tres porque esta casita de aquí queda libre entonces este va a ser aquí un grupo de cuatro tejemos dos cadenas aquí otro grupo tejemos dos cadenas y aquí el tercero y hacemos la casita de aquí y regresamos por la parte de atrás haciendo nuevamente la misma cantidad de casitas que en este caso serán seis hasta aquí ya no va a seguir incrementando van a ser las mismas seis hasta que lleguemos a siete cuadritos hacia arriba aquí llevamos tres nada más así es que aquí y iniciamos con el cuarto la cuarta fila de cuadritos porque este aquí ya tenemos tres abajo entonces uno dos tres y aquí punto alto o todos acá como sea lo voy a dejar mejor todos juntos ahí adentro ok entonces son dos cadenas y nos pasamos brincamos un cuadrito y en el siguiente porque tiene que estar paralelo de abajo 2 3 y 4 les recuerdo este que ustedes le pueden poner pausa al vídeo si ven que yo estoy tejiendo demasiado rápido y no me alcanzan entonces pueden pausar detener su vídeo para seguir o ponerlo en cámara lenta bien aquí estamos con el tercer cuadrito 3 y 4 2 cadenas y hacemos la casita colocando un punto alto a la mitad de estas 5 así así ahora aquí como ya no va a incrementar este más cuadritos por la parte de atrás vamos a tejer seis casitas una aquí dos aquí tres cuatro cinco seis casitas igual que aquí nos regresamos y volvemos a hacer tres grupos separados por una casita igual que esta fila así es que esto es muy repetitivo así vamos a estar trabajando cuando ya lleguemos a siete por esta orilla uno dos tres cuatro nos faltan tres entonces es que ya en la vuelta de regreso de estas casitas vamos a empezar a hacer la base para el acabado final así es que aquí yo voy a adelantar esta parte hasta que lleguemos a los siete y les voy a decir qué es lo que sigue después de esto ya tengo en esta fila de la orilla los siete cuadritos como yo la quiero de esa altura así la voy a dejar para allá en la siguiente vuelta hacerle el acabado final pero si ustedes quisieran una puntilla más cortita entonces lo que yo voy a hacer ahorita en la vuelta que sigue se lo pueden hacer cuando estén en esta en esta o en esta o inclusive más pequeña sin embargo les aclaro que luce más esta puntilla cuando está un poquito más grande que no esté tan pequeña pero al fin ustedes deciden el tamaño o la altura que desean yo la quiero así de grande por eso es que el acabado se lo voy a hacer cuando aquí tengan tenga siete ustedes pudieran hacerse la cuando tengan cuatro o cinco no se las recomiendo más pequeña porque no va a lucir tanto bien entonces aquí vamos a girar y sigue la vuelta de casitas pero aquí solamente vamos a hacer cuatro casitas las dos casitas que deben de ir aquí no se van a realizar entonces aquí iniciamos con 5 1 2 3 4 5 y hago la primer casita dijimos vamos a realizar solamente 4 2 cadenas punto alto llevamos 2 casitas aquí pues son 3 y aquí hacemos la cuarta y ahora para el acabado final es a partir de aquí voy a tejer un total de 6 cadenas 1 2 3 4 5 6 estas 6 cadenas las voy a fijar aquí en la orilla de este grupo aquí con un punto deslizado o medio punto ya hice aquí el medio punto ahora giro para enfrente y aquí el acabado final que será como un gajito o cresta de puntos altos lo iniciamos con tres cadenas y dentro de estas seis cadenas que acabamos de realizar voy a tejer un total de 10 puntos altos y con estas cadenas que subí será un total de 11 la número 12 la voy a fijar sobre este punto alto y voy a rellenar este cuadrito para que me quede como aquí entonces entonces aquí hacemos hacemos 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 y las cadenas que subimos son 11 entonces dijimos el 12 aquí y como vamos a rellenar esta casita son tres más en total pues son 15 12 12 13 12 13 13 15 15 15 16 ahora fíjense aquí tenemos 7 aquí ya se completaron las 7 porque son 1 2 3 4 5 6 y este cuadrito que quedó aquí este ya sería el 7 el que nos falta completar es este de la orilla porque llevamos 1 2 3 4 5 aquí voy a rellenar para que se me haga el sexto y cuando haga el arco de esta segunda columna al continuar vamos a hacer el séptimo cuadrito de esta fila entonces aquí seguimos de la siguiente manera hacemos dos cadenitas nos pasamos a esta casita y la rellenamos con 4 puntos altos 1 2 y 4 hacemos dos cadenas tomamos hilo y de estas cinco a la mitad hago un punto alto para formar la casita de la orilla así bien ya que tengo ahí esté terminada esa vuelta giramos y aquí vamos a hacer casitas pero solamente vamos a hacer dos casitas miren aquí hicimos 4 aquí había 6 aquí 4 aquí solamente habrá dos entonces tengo 5 cadenas para la primera casita tomó hilo y aquí hago punto alto dos cadenas y aquí punto alto y después de estas dos casitas tejo seis cadenas 1 2 3 4 5 6 estas seis cadenas las voy a fijar después de estos cuatro puntos altos en este porque es como si fuera una casita y aquí pues otro espacio para casita de estos 15 de estos 15 que tengo aquí cuento 1 2 3 4 aquí voy a fijar así ahora aquí giro subo 1 2 3 y realizó hasta aquí 15 puntos altos este ya es uno aquí voy a hacer 10 más serían 11 aquí 12 y 3 aquí 15 ya terminé los 15 puntos altos hasta aquí son los 15 y la casita que va en la orilla ahora aquí vamos a girar para trabajar por la parte de atrás y aquí ya no tenemos y aquí ya no tenemos casitas en esta vuelta sino que directamente vamos a hacer esta base para el arco que queda justo sobre la esquina estas 33 cadenitas de inicio es para que se forme una casita de este lado cuando bajemos hacia la tela más las seis cadenas para el arco así es que en total son 9 son estas 3 4 5 6 7 8 y 9 estas 9 las voy a fijar 1 2 3 en el cuarto punto alto de estos 15 y giro para enfrente bien aquí por ser la esquina para que esta parte no quede forzada tengo que dar mayor cantidad de puntos altos entonces hasta aquí voy a dar un total de 15 más los tres que van a ir en esta casita serían 18 verdad entonces aquí iniciamos con 1 2 3 ese sería el primero este sería el número 2 2 3 3 4 4 5 6 7 8 9 9 10 10 10 11 12 13 13 14 y el 15 sobre el punto alto 15 15 y rellenamos esta casita con tres más en total son 18 así ahora empezamos a bajar hacia la tela aquí después de este arco que acabamos de realizar hacemos dos cadenas y el siguiente cuadrito de puntos altos tienen que quedar paralelo a este así es que lo tenemos que hacer aquí 1 2 3 y 4 hacemos dos cadenas brinco esta casita y en esta hago el siguiente cuadrito para que me quede en esta fila bien aquí de esta fila llevamos el equivalente a tres cadenas y en esta fila y en esta fila y en esta fila lo que nos queda por hacer en esta vuelta bien aquí de esta fila llevamos el equivalente a tres cuadritos uno dos y este que no se ve porque se pega con el arco hasta aquí sería lo de tres y deben de ser siete entonces el número cuatro sería aquí cuatro cinco seis y el que está pegado a la tela sería siete en todo nos deben de salir siete incluyendo el que se pega al arco entonces aquí yo voy a bajar haciendo eso ya lo que sigue aquí pues es una vuelta que ya se repitió como se trabaja y son puros puntos básicos entonces hago los cuadritos que me hacen falta paralelo a este a este a este y a la tela y por la parte de atrás voy a subir haciendo las casitas con estas para luego hacer el siguiente arco entonces le avanzó aquí más la vuelta que se hace por atrás para hacer el siguiente arco avance con la vuelta así como les indique y vamos aquí así es que terminamos lo que nos hacía falta rellenamos estos espacios y ya por la parte de atrás subí con estas casitas hasta aquí debo de llegar siempre donde inicia esta última casita ahí me tengo que detener porque de aquí ya inicia el arco tenemos que dar el margen o el espacio para lo que es esta casita más los cuatro puntos que ocupamos para fijar las cadenas entonces hasta aquí si cuento las casitas como aquí ya no hay reducción como en esta parte aquí sería una casita sin contar esta base de la tela porque queda como media casita es como un triangulito sería uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce doce casitas entonces aquí después de esas doce hacemos las seis cadenas uno dos tres cuatro cinco seis brinco la casita y cuento uno dos tres cuatro aquí fijo el medio punto giro y realizó el arco como este solo que aquí va a quedar con la forma de estos dos del inicio únicamente este quedó más grande este quedó en total de 18 estos son de 15 porque por ser la esquina se le tiene que dar amplitud para que aquí no quede forzado entonces aquí vamos a hacer los 15 hasta aquí considerando este espacio para terminar los 15 hasta aquí fijamos entonces uno dos tres aquí hacemos el número 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 el 12 sobre el punto alto aquí 13 14 11 y 15 y 15 damos dos cadenas y nos brincamos a este espacio porque tenemos que hacer paralelo a este el siguiente cuadrito 1 2 3 y 4 y 4 dos cadenas brinco una casita y aquí el siguiente cuadrito y les muestro pues cómo vamos porque como es una puntilla con puntada muy básica de casitas y cuadritos bueno entonces no considero que no hay mucha complicación para irla realizando a partir de aquí entonces aquí llevo el equivalente a lo de tres cuadritos los cuatro que van aquí que son los que me van a servir para fijar el siguiente arco sería 1 2 3 aquí sería 4 5 6 y el de la base 7 y por la parte de atrás nuevamente tengo que hacer después de este triangulito 12 casitas hasta aquí tengo que terminar hasta aquí serían las 12 por la parte de atrás hago el arco de cadenas y lo fijo aquí medio punto y bajo haciendo los 15 puntos altos y se repite voy a adelantar unas cuantas vueltas más para que vean cómo nos va a quedar y posteriormente después de que se los muestre nos iremos a la siguiente esquina y ahí nuevamente les muestro cómo es que tenemos que hacerle para que no se les complique ya llegué a la siguiente esquina vean cómo este motivo baja justo sobre la esquina hasta aquí son 34 casitas cada motivo se trabaja en pares o sea dos casitas para cada motivo si yo aquí tengo 34 casitas entonces me salieron 17 motivos 17 arcos como estos y el primero es este que es el más grande el que queda justo sobre la esquina sería el primero hasta aquí son los 17 por eso es que tengo las 34 casitas entonces para que contabilicen bien los espacios por cada lado de su trabajo yo aquí lo que voy a hacer es continuar trabajando así como lo hicimos en el inicio a partir de aquí voy a hacer dos cadenas que aquí las tengo tomo hilo y fijo punto alto de este lado así que voy a hacer ahora girar y empezar a trabajar desde donde estoy hasta este cuadrito casitas esas casitas que conforme vayamos subiendo la esquina van y disminuyendo entonces aquí yo hago las casitas y continuamos con la secuencia que sigue posteriormente para hacer el arco ya hice las casitas aquí en esta vuelta salieron las 12 que son las mismas que hicimos en los motivos anteriores solo que aquí queda este pedacito de casita en forma de triangulito aquí no aquí no porque estamos formando la esquina y conforme vayamos avanzando para la siguiente vez que hagamos estas casitas van a ir disminuyendo dos o sea la siguiente fila de casitas será únicamente de 10 esta es de 12 y luego 10 8 6 4 2 hasta que hagamos el motivo este de la esquina que es el que lleva más puntos entonces aquí ya hice ya me pegué e hice las seis cadenas para formar el arco que va a ir por la parte de enfrente pues este es un procedimiento muy repetitivo porque pues ven que es un diseño demasiado sencillo en el que estamos trabajando pues casitas cuadritos aquí nada más nada más lo que quería era que fueran observando pues cómo ir trabajando las esquinas para que no tuvieran confusión y no salieran todas iguales entonces aquí pues trabajamos los 15 puntos altos igual como lo estamos haciendo en los motivos anteriores y vamos a proceder a continuar con las siguientes vueltas voy a hacer nada más este marquito y posteriormente voy a ir haciendo avances de la esquina y se las voy a ir mostrando llevamos 5 6 7 8 9 10 11 y 12 sobre el punto alto 12 dentro de la casita 13 14 y 15 2 cadenas y nos pasamos a este a este espacio o casita paralelo a este para continuar dándole forma a este a esta vuelta en la que van los cuadritos y así voy a ir avanzando como les decía van ir disminuyendo las vueltas hasta llegar a la esquina y empezar a bajar voy a hacer adelanto de varias vueltas se las voy a ir mostrando y posteriormente posteriormente continuamos con el resto de la explicación este es el avance que ya llevo de esta segunda esquina y vean cómo va disminuyendo las vueltas en esta parte esta es la vuelta de casitas donde solamente hay ocho casitas sigue otra vuelta de casitas aquí por el lado de atrás y aquí habrá solamente seis y el arco de cadenas para hacer el siguiente grupo de puntos altos y así hasta disminuir todas las casitas y una vez que no que estemos en la vuelta donde ya no hay casitas es que vamos a empezar a bajar hacia el otro lado para continuar hacia acá entonces ahorita avanzo hasta llegar al último arco que es el más grande y el que va a bajar hacia el otro lado y continuamos con el avance de la puntilla hacia todos los lados hasta llegar al cierre ya llegué al penúltimo motivo que es el que está aquí ya para concluir y solamente nos queda realizar el arco más grande aquí ya no vamos a poder hacer casitas ya estamos en el punto donde empiezan a salir las cadenas hacia acá eso es por el lado de atrás si se fijan fueron disminuyendo la fila donde hicimos casitas aquí fue de 12 10 8 6 4 aquí 2 aquí ya no va a haber casitas entonces aquí simplemente giramos y es donde tejemos 9 cadenas regularmente estos arcos son de 6 pero estas 3 cadenas de inicio me van a sustituir a un punto alto que va aquí en la orilla entonces son 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 estas 9 cadenas van igual en el cuarto punto alto de este arco que es aquí giramos dentro de estas cadenas voy a ubicar 15 puntos altos y dentro de esta casita y dentro de esta casita aquí tres más para que hasta aquí en total me de 18 entonces son 1 2 3 y ese sería el primer punto este es el segundo 3 4 5 5 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 12 12 13 13 13 el 15 sobre el punto alto y dentro de la casita tres más aquí serían 16 16 17 17 y 18 12 cadenas nos pasamos a este espacio y empezamos a bajar haciendo los cuadritos en donde corresponda y así nos vamos a ir trabajando igual como ya se explicó al inicio hasta llegar a la siguiente esquina y pues les muestro cómo nos está quedando aquí simplemente es cuestión de bajar y hacer estos cuadritos donde corresponda que sería aquí aquí paralelo a estas filas y así nos vamos entonces yo avanzo le damos la vuelta a nuestro trabajo que en este caso si es una servilleta completa aquí la tengo llegamos a esta parte donde vamos a empezar a hacer el cierre ya llegué al punto donde iniciamos estoy aquí terminando esta vuelta que corresponde pues a este motivo solamente aquí me voy a pegar con dos cadenitas aquí se ve muy abierto pero ahorita se junta con las cadenas me voy a deslizar por estas cadenas de inicio y voy a trabajar las casitas que van a ir aquí en esta parte conforme vayan subiendo hacia esta parte de aquí las vueltas van a ir disminuyendo en cantidad de casitas y cuadritos entonces aquí como dijimos nos vamos a pegar simplemente con dos cadenas hago las dos cadenas me pego a la base de este medio punto que hicimos en la tela ahí está ahí está y avanzo hacia acá con puntos deslizados que en este caso serán 3 1 2 y 3 aquí giramos y trabajamos normalmente la vuelta de las casitas entonces aquí corresponde hacer las casitas aquí si van a estar las casitas completas porque estamos iniciando desde la tela conforme vayamos avanzando van y van a ir disminuyendo en cantidad entonces aquí yo le voy a seguir le voy a seguir en esta vuelta así como corresponde trabajar cuando ya baje y me corresponda pegar a esta parte abre de retomar la explicación para decirles cómo lo vamos a realizar ya avancé en la vuelta me queda solamente pegar me subir a la siguiente fila y trabajar las casitas hacia arriba para luego seguir bajando hasta terminar aquí como ven no he cerrado el punto alto de la orilla para unirme aquí lo puedo hacer de dos maneras cierro este punto alto hago dos cadenas me pego aquí y me deslizo al hacer esto este punto alto queda demasiado grueso entonces lo vamos a hacer mejor con puntos altos así como estoy sin cerrar este punto alto de la orilla vamos a tomar hilo y busco la esquinita de este cuadrito que está justo aquí y hago un punto alto y hago un punto alto este punto alto suple a las dos cadenas así para avanzar a la siguiente fila hago dos cadenas vuelvo a tomar hilo y sobre esta cadena de aquí hago otro punto alto de esa manera evitamos deslizarnos por este punto a partir de aquí ya puedo girar y seguir trabajando nuevamente las casitas que corresponden en esta vuelta aquí seguimos con las casitas entonces por el lado de atrás después de que nos pegamos de esa manera con puntos altos y seguimos trabajando normalmente hasta nuevamente tener que pegarnos en esta parte y lo podemos hacer de la misma manera de esa forma será más fácil irnos pegando entonces pues yo voy a avanzar voy a seguir haciendo los motivos y me voy a ir pegando de esa manera voy a dar un cierto avance sin llegar hasta la orilla para que vean cómo nos está quedando y volverles a explicar cómo pegarnos avanzar y continuar ya me faltan menos motivos por terminar fíjense cómo avanzado aquí este pues igual nos vamos a pegar vamos a continuar para concluir con los últimos motivos que nos hacen falta entonces como les decía le voy a volver a repetir aquí cómo pegarnos ya de ahí me voy a pasar hasta que lleguemos a la parte de arriba donde únicamente haremos el cierre final entonces aquí sin cerrar este punto alto vamos a tomar hilo buscamos esta esquina de este cuadrito hago punto alto avanzo con dos cadenas tomo hilo busco sobre este punto alto de aquí esta cadenita de arriba vuelvo a repetir el punto alto cierro y ya con esto subí al siguiente nivel donde voy a continuar con las casitas por la parte de atrás aquí sigo con las casitas son dos cadenas punto alto dos cadenas punto alto y aquí como ya tenemos este la casita y empieza a estar este arco siguen las cadenas de base para el siguiente motivo son dos tres cuatro cinco seis entonces estas seis las pego en el cuarto punto alto medio punto y empiezo a bajar terminando esta vuelta y así sucesivamente hasta que llegue a la parte de arriba entonces nuevamente voy a hacer avance hasta llegar aquí y una vez que lleguemos aquí pues habremos terminado nuestro trabajo ya estoy en el penúltimo arco de aquí solamente nos queda pegarnos a esta parte y continuar para concluir con el último arco en esta ocasión ya para cerrar aquí no podemos hacerlo con punto alto como lo hicimos más abajo aquí forzosamente si lo tengo que hacer con cadenas entonces cuando estoy aquí en este trabajo que es el penúltimo en este motivo que es el penúltimo aquí si voy a cerrar voy a cerrar el punto alto hago dos cadenas y me pego aquí me voy a pegar con punto deslizado me voy a deslizar por este punto alto hasta llegar aquí con tres puntos entonces aquí hago uno aquí vamos vamos a hacer otro 2 y aquí el tercero 3 ahí debo de quedar si lo hiciera con puntos altos quedaría hacia acá y ya no podría hacer las cadenas entonces aquí si lo vamos a hacer de esta manera solamente en el cierre giramos y aquí tengo que hacer las cadenas y aquí tengo que hacer las seis cadenas 1 2 3 4 5 6 pego las seis cadenas en el cuarto punto alto y una vez que ya me pegué vamos a girar nuestro trabajo nuestra tela para concluir recuerden que aquí estamos trabajando con 15 puntos altos para cada arco como este como aquí ya tengo estos cuatro solamente me queda por hacer 11 entonces el primero ya lo tengo son las cadenas y hago los demás con este serían 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y 11 aquí solamente nos pegamos a este punto alto en esta parte con punto deslizado así 10 de esta manera ya nos unimos voy a hacer una cadenita más y corto el hilo este hilo sobrante lo escondemos posteriormente por la parte de atrás que no se nos note y pues así quedó concluido nuestro trabajo 10 15 16 18